Viajar en moto por diferentes partes de Colombia representa para mí emoción, aventura y locura. Nunca sabrás qué te espera en el camino. Cruzar carreteras a los 4.000 metros de altura, por cañones para después pasar el inmenso mar azul y luego pasar por puentes elevadizos por encima de ríos anchos y luego tocar tierras áridas y desiertas acompañado de amigos del camino. Sobrepasar camiones, ver los atardeceres hasta el último rayo del sol para pasar vías cubiertas de neblina, por guiar por las vías y ver lagunas teñidas de rojo. Esperar a que pase el ganado y también algunos derrumbes para pasar puentes largos a tu destino bajo el azul cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!